Buenas noches, ¿cómo está? Congresista, varios temas muy puntuales, a ver, un picadito muy rápido. ¿Fuerza Popular ya decidió a quién va a apoyar para la mesa directiva, para la segunda vicepresidencia? Bueno, nosotros hemos estado evaluando los cinco candidatos que están presentándose y estamos aún, digamos, pensando a través de una reunión que vamos a sostener virtual con nuestros congresistas a quién vamos a apoyar, ¿no? El día de mañana todavía no tenemos clara la definición. Pero al menos sabrán a quién no van a apoyar, no sé, quizás los bloques de... Ah, bueno, por supuesto. Los bloques de izquierda definitivamente no vamos a apoyar, entonces la opción podría estar entre Acción Popular y Somos Perú, ¿no? Ajá, bueno, ahí hay dos candidatos. Y el otro punto que tiene que ver con el adelanto de elecciones, conversaba hace un momento con el congresista Edgar Tello. El bloque magisterial, el 3 de febrero, pidió que esto sea visto, que el tema del adelanto sea visto en estos días, pero hoy quitaron su firma y vuelven a poner sobre la mesa lo mismo que planteaba Perú Libre, el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo toman esto desde, digamos, Fuerza Popular, que ha estado pidiendo que se vea el adelanto de elecciones? Así es, nosotros hemos sido uno de los primeros en firmar el acta virtual que permitía que el día de hoy se pudiera ver. Esa acta tiene que contar con la firma de la mayoría de las bancadas. Nosotros hemos sido los primeros que hemos firmado a efectos de que pudiera darse el debate el día de hoy. Pero si no se alcanza una votación, entonces es imposible que se pueda llevar a cabo una votación de la mayoría de las bancadas, la mayoría simple de las bancadas. Entonces, obviamente, nos ha causado sorpresa porque entendíamos que existía el ánimo de parte de las bancadas en general de poder entrar nuevamente a ver el debate del adelanto de elecciones, de tal manera que pudiéramos por fin encontrar un consenso. Y bueno, vemos que definitivamente hay grupos que inclusive el bloque magisterial había pedido, sin embargo, luego retira su firma de este acta virtual que nos permite que podamos entrar a ver. Así que estamos nuevamente en esa incertidumbre. Ahora, para ser muy concretos, porque ya esto incluso debe ser desgastante para todo el mundo, con las últimas acciones que vamos viendo en el Parlamento, esto quiere decir, la población puede interpretar como que, bueno, del lado del Congreso no hay consenso para adelantar las elecciones y del lado del Ejecutivo, la Presidenta Boluart te ha dicho que no va a renunciar. ¿Es sostenible pensar que todo esto va a llegar al 2026? Bueno, no en general, todo el Congreso no quiere el adelanto, ¿no? O sea, nosotros hemos demostrado una y otra vez que de parte de Fuerza Popular siempre ha existido esa actitud de desprendimiento que significa que podamos darle una salida rápida a la crisis y darle la pacificación que estamos esperando. Por supuesto, si solamente fuera el tema del adelanto de elecciones, creo que la mayoría en general entendería que debemos hacerlo así, de esa manera. Pero lamentablemente hay algunos grupos que no están de acuerdo, hay algunos que anteponen este tipo de pedidos como Asamblea Constituyente, otros en general tienen otras motivaciones y nosotros lo que sostenemos es que por lo menos Fuerza Popular siempre ha demostrado el querer tomar una decisión rápida y darle esta salida a la crisis, ¿no? Así que bueno, vamos a insistir, siempre creo que existe o cabe alguna posibilidad de entendimiento entre las bancadas. Mañana tenemos un nuevo pleno para la elección que va a suceder a la segunda vicepresidenta que renunció y bueno, siempre hay la posibilidad de tener alguna salida democrática. Muchísimas gracias, congresista Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular. Vamos a ver mañana qué sucede en el pleno del...